¿Qué es el hábitat? Bueno, hábitat es un concepto complejo. Siempre decimos que es mucho más que lo material. Es la vivienda, es la infraestructura, es los lugares para la producción, pero también son las relaciones humanas, las relaciones sociales, la identidad. Entonces, la verdad que cuando hablamos de hábitat hablamos de muchas dimensiones, de las dimensiones jurídicas, económicas, sociales, culturales. Nosotros creemos que la sociedad tiene que ser el centro, el ser humano tiene que ser el protagonista. Además, creemos en eso, en que si bien el Estado es fundamental en esto de producir respuestas a esas necesidades, satisfacer esos derechos, garantizar el acceso a esos derechos, la comunidad tiene que ser sujeto a esas políticas públicas y no solo objeto. Entonces, creemos mucho en la participación comunitaria, en las mesas de gestión, en lo que llamamos las paritarias sociales, para que además esas políticas públicas sean cada vez más adecuadas, adecuadas a lo que cada comunidad necesita. Por ejemplo, la Argentina es un país muy diverso, con culturas distintas, con climas distintos, con geografías distintas, con estructuras administrativas jurídicas distintas. Por lo tanto, necesita que cada una de esas comunidades sean protagonistas de esas políticas. Nos visitan no solo, digamos, gestores del territorio, sino también investigadores nuestros, de nuestra facultad. Así que vamos a hacer un paneo respecto a cuál es la realidad que nosotros percibimos del desarrollo territorial, la ocupación de los terrenos, la articulación que se hace con organizaciones que están por fuera del sistema, pero que contribuyen a la construcción del hábitat. Y vamos a escuchar opiniones tanto de profesionales como de organizaciones sociales que están trabajando sobre eso. Nosotros estamos muy posicionados en esto porque creemos que tenemos que ser articuladores del conocimiento junto con la gestión pública y junto con los actores que tienen que buscar o autogestionarse su hábitat. Podemos formar un triángulo audio ahí para poder definir cuestiones con participación, con definiciones técnicas y con compromiso social y también formal de parte del Estado.